Y no dejamos la comarca del río Arga porque Peralta, Falses, Funes y Marcilla trabajan juntos en las áreas de turismo y cultura para crear una mancomunidad que dé a conocer todo su potencial. La idea, según publica Diario de Noticias, es crear una mancomunidad que potencie la cultura y el turismo rural. De esta forma, está previsto que se celebre una gran fiesta en una de estas localidades en la que se salten los productos gastronómicos y se den a conocer los lugares más emblemáticos con los que cuenta cada pueblo. Este año, la fiesta tendrá lugar en Peralta el 11 de junio. En la actualidad, están trabajando en un gran programa que pronto darán a conocer y que esperan que ilusionen a los vecinos de la zona. En este sentido, además de las posibles actuaciones de los gigantes y los auroros, también quieren que haya visitas guiadas por los lugares de interés cultural de la zona, almuerzos, un mercado y otra serie de actividades en las que se involucren los vecinos de estas poblaciones y que sirvan para atraer al turismo. Otro de los proyectos que también valora los cuatro ayuntamientos es la puesta en marcha de una vía verde que una a las cuatro poblaciones. Se trata de un sendero natural que va por las riberas de los ríos Serga y Aragón y que se podrá realizar tanto a pie como en bicicleta.